Por los arroyos de la ciudad no corre agua, pero sí mucha basura. Llantas, colchones, botellas, láminas, maderas, entre muchos otros artículos, se pueden observar a simple vista al pararse por los afluentes que recorren el área metropolitana. Municipios como Monterrey, Santa Catarina, Guadalupe, San Nicolás, Escobedo, García y Apodaca, por citar algunos, adolecen de este problema que lejos de resolverse, crecen cada día más. En la esquina de las calles Terán y Naranjo, de la colonia Constituyentes del 57, en Monterrey, se encuentran uno de estos tiraderos. Esta basura, por ejemplo, la lluvia podría arrastrarla inevitablemente hacia San Nicolás. Una situación similar se vive en el arroyo El Obispo, en Santa Catarina. Ahí los tiraderos clandestinos dominan cuatro kilómetros del afluente. Un camión de tres y media toneladas repleto de basura ingresó el viernes por la mañana al arroyo y se detuvo. El fin, explicaron habitantes del sector, era tirar la basura y separar lo que pueda ser revendido o reciclado. Autoridades de los tres niveles históricamente se culpan por la falta de limpieza o desasolve, y pese a los compromisos que hacen para remediarlos, los arroyos siguen sucios.